GPM es una compañía que nació en Medellín hace poco más de 60 años. Somos una de las compañías más grandes de Latinoamérica en la prestación de servicios públicos, con 20 millones de clientes. En los últimos 10 años la compañía ha venido expandiendo sus operaciones a otros países de Latinoamérica, como México, Guatemala, Salvador, Panamá, Chile y naturalmente Colombia. Atendemos clientes en el área de energía, en el área de suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales, manejo de sólidos, de residuos sólidos y también suministro de gas y suministro de todo el área de telecomunicaciones. Uno de los propósitos fundamentales de la compañía es ser muy respetuosa con el medio ambiente y en ese sentido colaborar para que los territorios donde opera sean sostenibles. Vemos la alianza con Veolia fuertemente positiva y complementaria en nuestro propósito. La experiencia que tiene Veolia para ser más eficiente en el consumo de energía es fundamental para EPM en la medida en que nos ayuda a desarrollar nuestro propósito fundamental. Y complementando ese conocimiento ya con la presencia que tiene EPM en toda la región y con la confianza que ha ganado EPM en la prestación de sus servicios, vamos a poder fidelizar mucho más la relación con nuestros clientes.